Uno de los referentes de la electrónica más reconocidos en los últimos años es Darius, quien tiene planeada una visita a Guadalajara para el próximo 16 de agosto en el C3 Stage, donde mostrará su estilo único dentro del house francés. Darius se ha consolidado como un músico y productor que ha trabajado sus piezas con algunos rasgos de funk, R&B y atmosférico, y que además su identidad se ha destacado por ser un referente de la también llamada French Touch, la escena de la electrónica en Francia. Entre lo más reciente, Darius le ha dado exposición especialmente a su proyecto Oasis, álbum que lanzó en el 2022, pero que un año después relanzó algunas remasterizaciones de sus temas con algunas colaboraciones. Desde el inicio en Oasis, conformado por dos discos y con un total de 20 piezas, algunos de los temas que tomaron relevancia en las reproducciones de las plataformas digitales fueron Feelings, que destaca con varios toques de cuerdas, Faded, misma que está presente con una remasterización y la voz suave de la cantante Amaria, o Equilibrium, la más escuchada lanzada en colaboración con el artista Wayne Snow. Además de Oasis, Darius ha lanzado otros álbumes, como Velour, el primero y que fue publicado en el 2012. Cuenta con piezas como Maliblu, Constance o Falling Love. Otro caso de lanzamiento del francés es Utopia, álbum que significó una apertura, pues a ella había colaborado con Wayne Snow para los temas Night Beards y Lost in the Moment. Y además, en el álbum participaron el cantante Max Jury en Echo, así como la cantante E.S.T. en Carried Away y Carbon Dream. El concierto de Darius en Guadalajara será a las 20 horas. En la plataforma de Ticket Now encuentra los boletos. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.